Bonito es gozar la vida Mi delirio son las damas Hay hombres muy millonarios que no gozan de lo bueno No gastan ni se divierten, cuidan muy bien su dinero Para cuando ellos se mueran se ve lujo el venidero Soy pobre, no juzgo a nadie, pero vivo bien mi vida ¿De qué sirve tener bienes? Eso es pura fantasía El que tiene deja todo cuando se le llega el día Y ya muerto, ¿pa' qué tanta ofrenda? Alfredo Hernández y Rubén Estrada ¡Ándale! Siempre que ando en la parranda se alegran los cantineros Mi madre me bendició y no me falta el dinero Me gusta pagar mariachis, lavanda y también norteños No me aguitó de ser pobre, el orgullo me levanta Hoy nos dicen que la vida es como una balanza El sol sale para todos, no tiene el que no trabaja El que muere ya no es nada, se va derecho al panteón La muerte no se empareja, ahí si hay comparación Da lo mismo en la tierra, que de oro sea el cajón ¡Cierro pariente! Por las calles de este pueblo Me paseo a ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver Y muy triste porque no la he vuelto a ver De sus brazos, de sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy poniendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Nació por tierra caliente del estado de guerrero Enamorado y valiente del estado de guerrero Enamorado y valiente, es un amigo sincero Su historia voy a contarles, él es delfín sanguerrero Coyuca de catalán, tú sabes bien de quién hablo Tu tierra quiere pisar, pero él no ha regresado En los Estados Unidos, seguido lo ven paseando Félix lleva por nombre y de apellido Contreras Se dedicó al contrabando, le gustan las borracheras Las armas de alto poder y la mujer que él prefiera Y que siga sonando bonito Radio Calmil, Domingo Contreras Su familia es lo primero, los trae en el corazón Que no se metan con ellos, porque despiertan al león Por las buenas, buen amigo, por las malas un cabrón Con las mejores botellas, su celular en la mano Su ropa de marca buena, su cinturón bien piteado Sus botas y su tejana, y su escuadra por un lado Su hijo Félix el Junior, le va siguiendo los pasos Hijo de Tigre Pintito, eso ya está comprobado Si lo quieren conocer, vayan al Pinzán Morado Félix lleva por nombre y de apellido Contreras Se dedicó al contrabando, le gustan las borracheras Las armas de alto poder y la mujer que él prefiera Un tiempo fui yo vecino y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Y esta es mi banda Los Duques, la que complace a la raza Esta cárcel de Coyuca, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener mujeres que sean decididas y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toquen los duques para estar alegres Cantando ya me despido de mi gran ranchito que me vio nacer Este rancho de la palma tengo muchas ganas de volverlo a ver Hasta mi casa llegó Doña María Con dos paquetes de pura mercancía Pediendo vueltas para las mujeres También llevaba dos petacas para los hombres A ver señora, Doña María Yo quiero ver la mercancía Si usted me enseña estas petacas Y a mí me gustan, se las voy a comprar Se las enseño pues para que pueda ver Están muy buenas y le van a gustar Si no tiene dinero, se preocupe usted Yo justo yo te la puedo guiar ¿Cuánto por las petacas? Doña María ¿Cuánto por las petacas? Me enamoré ¿Cuánto por las petacas? Doña María ¿Cuánto por las petacas? ¿Cuánto por las petacas? Dígame usted ¿Cuánto por las petacas? Me convirtieron, se las voy a comprar Lo que usted me pida, yo le pagaré No más me dice en dónde me las da A ver señora, Doña María Yo quiero ver la mercancía Si usted me enseña estas petacas, las que me gustan se las voy a comprar Se las enseño pues para que pueda ver, están muy buenas y le van a gustar Si no tiene dinero, no se preocupe usted, mucho gusto yo te las puedo fiar ¿Cuánto por las petacas? Doña María ¿Cuánto por las petacas? Me enamore ¿Cuánto por las petacas? Doña María ¿Cuánto por las petacas? Dígame usted ¿Cuánto por las petacas? Doña María ¿Cuánto por las petacas? Me enamore ¿Cuánto por las petacas? Doña María ¿Cuánto por las petacas? Dígame usted Y vamos vamos hasta el bello estado de Morelos con la banda que compras de la raza Banda Tontuques Gonzalo Alejandro Gregorio Mejía ¡Rico! ¡Rico! El corrido lo compuse porque así me lo pidió Nacido allá en Tenancingo de Guerrero su región Allá por tierra caliente donde esta historia empezó Cuando tenía 24 se fue pa' Estados Unidos a chingarle pa' la papa regresar a su pueblito Pa' reunirse con su gente con su esposa y sus hijitos De la dinastía Santiago muchos lo conocen bien Conocido por la bicha es su nombre a toda ley Siempre con hielera llena a Víctor lo van a ver Y escucha esto guache cero seis Con mi compa el surgo Guaches enamorados Allá en Estados Unidos por muchas formas luchó Trabajó de jornalero pero así no la miró Luego en la jardinería también en la construcción Hasta que un día un amigo a la micha lo invitó Vamos a ganar billetes confía en lo que digo yo Así fue de la manera que Víctor se alivianó Ya después de un largo tiempo a su tierra regresó Ahora radica el Tlalchapa y en su taxi anda el viejón La gente mucho lo estima por ser un compa de honor Ya me voy a despedir pa' no hacer grande la cosa Voy a pedirle a los duques que me toquen la carroza Saludo al compa la micha pa' que destape las otras Polvo blanco eres famoso En todo el mapa mundial Eres el mejor negocio tienes el primer lugar Porque todo el que te prueba no te deja nunca más Cuántas vidas has cobrado tienes veneno mortal No se mueren al momento poco a poco así se van Unos porque son adictos y otros por mal negociar A pesar que sé todo esto y que así puedo acabar No me importa no te dejo de vender y de probar Si es posible hasta el infierno los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero y negocios por igual Si tú fuiste ser puntero como te voy a dejar No me importa si así muero de algo tengo que acabar Soy experto en el negocio porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado al panteón y ni al penal En los Estados Unidos casi siempre estoy allá Le vendo coca a los gringos es cierto pa' qué negar Porque sin ellas se mueren y yo les tengo piedad A todos esos colegas yo les voy a aconsejar A que nunca anden con miedo si no quieren fracasar Este negocio es macizo no se les vaya a olvidar ... ¡Gracias! Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor De luz que causa una espina Clavada en el corazón Se le notaba el pesar Y yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba afligido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te dan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero se vivía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa Era igualita a la mía ¡Gracias! 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 Y entre cristales y copas me percaté que su ropa era igualita a la mía Y al verlo yo fijamente y que también me veía Pero todo era un reflejo y el borracho del espejo Su imagen era la mía Mayarito ha estado bajando la sierra camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa Sentía ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuanto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Sentía ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuanto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuanto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Te dedico esta canción para que sepas que te he olvidado Que está tranquilo mi corazón Gracias a Dios que se fue el maleficio que había conmigo Que eres tu misma mala mujer Por tus mentiras perdí a un gran cariño que desde niño era mi estrella, mi gran amor Porque tu infamia llegó con una espada de dos de filo Acabezando mi corazón Porque en tu rostro, hoy que te miro, veo la tristeza y la soledad Como calandria de nido en nido, sin encontrar la felicidad Estaba escrito, ya tu destino de árbol en árbol terminará Fuiste de mi una ilusión, pero mataste a mi fantasía Con las heridas con las heridas de tu traición No obstante lo superé, hoy vivo lejos de ese martirio Mientras tu vas perdida y sin fe Porque en tu rostro, hoy que te miro, veo la tristeza y la soledad Como calandria de nido en nido en nido, sin encontrar la felicidad Estaba escrito, ya tu destino de árbol en árbol terminará Música Hoy decidí poner punto final La relación cambia monotona No tiene caso sufrir si no hay amor Será mejor buscar la libertad Todo era lindo, disfrutamos los dos Pero la vida nos tiene algo mejor Conservaré de ti muchos recuerdos Esas sonrisas, las tardes y los encuentros Cambio a rutina lo mejor de nuestro amor Y lo peor, lo peor, no lo queríamos ver Sabes no es justo lastimar al corazón Si no te marchas, entonces me marcho yo Duques 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 Seamos conscientes Seamos conscientes Es algo similar Por eso hoy… Te dejo en libertad Sentirme atado… No me ha gustado ya… Todo es costumbre… Que el amor ya no se da. Cambio en fin a lo mejor de nuestro amor, Y lo peor, no lo queríamos ver, Saber es justo lastimar al corazón, Si no te marchas, entonces me marcho yo. También las mujeres pueden, Así comienza el corrido, Coyuca de Catalán, Lugar donde ella ha nacido, Viene de buena familia, Y tiene muchos amigos. Corre el año 2002, Fecha que no se le olvida, Con la muerte de su madre, Le cambió toda su vida, Un dolor irreparable, Para toda la familia. En migro a Estados Unidos, A California llegó, Después se mudó a Kentucky, Fue donde se alivianó, Trabajando honradamente, Ahora su vida cambió, El pega lleva por nombre, Ella es Najera Jiménez, De familia distinguida, Sabe ayudar a la gente, La cochita de guerrero, Mujer muy inteligente, Y puro Najera, Maestro Sidney, Siempre ha trabajado duro, Gracias a Dios le ha ido bien, Cuando alguien la necesita, Tiende su mano también, No niega un favor a nadie, Es una mujer de ley, Cuatro hijos lo más hermoso, Que le ha pasado en la vida, Neto Najera su padre, El pilar de la familia, Los consejos del señor, Nunca jamás se le olvida, México es mi país, Tierra caliente, Tierra caliente, Mi región, Coyuca de Catalán, Es mi cuna de nación, Hay de mis tiempos pasados, Como los recuerdo yo, Salgo a su tío Goyo, Ya para finalizar, Un señor muy respetado, Que su confianza le da, Muy enajera Jiménez, No se les vaya a olvidar, Con el paso de los años, Logras muchas experiencias, La vida te pega duro, Y más si no la aprovechas, Esta es como una ruleta, Sabes que da muchas vueltas, Petatlán, pueblito hermoso, Pronto te volveré a ver, Aunque me encuentro muy lejos, Yo sé que regresaré, Porque de mi linda tierra, Yo nunca me olvidaré, Cuando me, Fui pa'l Gabacho, Almeroteca llegué, Mas no tenía experiencia, Pero así me la riflé, Aunque aún era muy joven, Con apenas 16, Por todo Estados Unidos, Después anduve paseando, Allá por las Carolinas, Florida y otros estados, Pero en mero California, Mi familia está esperando, Con Juan Toribio Bertis, Juvenano Soño Loza, Y mi compadre, Julián Martínez López, Puro Estado de México, Ay, Almero, Paso Robles, Tengo lo que yo más amo, Ay, Tengo mis tres amores, Ellos me están esperando, Mi esposa y mis dos hijitos, En ellos vivo pensando. Solamente, Trabajando, Lograrás lo que tú quieras, Que la pobreza no mata, Pero si te desespera, Hay que esbozarse muy duro, Pa' gozar de las riquezas. Beto Martínez me dicen, Por donde quiera que yo ando, Mi nombre no se los digo, Eso ya sale sobrando, Y si la gente me aprecia, Es porque me la he ganado. Pero antes de despedirme, Quiero mandar un saludo, A mi sobrino Nachito, Mi confidente y amigo, Por ser sangre de mi sangre, Sabe que cuenta conmigo. Sufre de la miну, Preparar y Huríque. Se курir la bestia, Por la tarde la half a la noche, El practice guía en mi amar, Tu mientras quiero Curtir, Por ser carne, Esa es una tormenta. 셔 por la noche. Tienes al animal, Que me de fondo tu housesba. ¡Eleblueza, Pod南, Tiente gran, Que me casase, Te amo, уже siguen, ¡Sabe que te acRP呢! Allá donde el ave canta, muy temprano se levanta Un viejo madrugador Para ordeñar a las vacas, luego enrollando una riata Cuelga el becerro mejor Allá donde árbol hay tanto, corongoro y palo blanco A cinchetes y espinos Allá donde perfume el aire, es donde vive mi padre Ese señor campesino Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo y mi admiración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar y con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás que te doblegarán Mi padre, mi rey de espadas Y a tu juventud se acaban Y vas perdiendo el terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno Para ti, mi padre campeón Aquellos brazos de acero Que desmontaron Que desmontaron los cerros Y hacían producir la tierra Parcelas de ajojolí Sacabas mucho maíz Estaban las trojas llenas Jamás te he visto llorar Eres como un pedestal Un hombro para apoyarme Junto con mi madrecita De esa linda chaparrita Que tanto te ayudo a formarme Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo y mi admiración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar y con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás que te doblegarán Mi padre, mi rey de espada Y a tu juventud se acaban Y vas perdiendo el terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo, pa' mí eres el bueno Con todos aquí te sientes Yo les dedico el corrido Quiero recordar mi estado Lugar donde yo he nacido Se lo dedico a mi hermano Con el alma se lo digo Lo que dicen el garibaldi Es por muchos conocido De sol a sol trabajamos Porque estudio no tuvimos Mis padres nunca alcanzaban Para comprar todos mis drogas La chamba se llama el pueblo Lugar donde yo he nacido El depósito es el barrio El depósito es el barrio Donde encuerados nos vimos En la tierra y la pobreza Pero la sobresalimos Y que suene, que suene La radio, la reina del sol Pero con el guache burguero Mi compa, con el Benítez El cerro divisadero Y las faldas del achote También el cerro del pilón Yo tengo muchos recuerdos Con guaraches reventados Paz de abachigos ajenos En el rancho de Vigueras Diputado de Guerrero También un tiempo ahí pasé Mis hermanos se subieron Todo por comerme un pan En las noches iba corriendo Hoy vivo yo en California De los Estados Unidos Siempre recuerdo a mis miedos Y a toditos mis amigos Si ya no volvemos a vernos Tengan presente, les digo Tal vez será en otra vida Para seguir el corrido En las noches iba corriendo 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 Soy de guerreros señores Y por guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Soy de guerreros señores Y por guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca de catalán Ay, ay, ay Por los que salten y brinquen Con guerreres No han de poder Porque guerrero y valiente Si se saben defender Por más que salten y brinquen Con guerreres No han de poder Porque guerreres Porque guerrero y valiente Si se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca de catalán Ay, ay, ay Con mi pistola y machete Voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chilpancingo Que es la mera capital Con mi pistola y machete Voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chilpancingo Que es la mera capital Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca la señorial Ay, ay, ay Y esa es la banda Que complace a la raza Banda Los Duques Directamente la señorial Coyuca de catalán Guerrero 100% tierra caliente México Y así suena Y no le hacen que nazcan chatos Nomás que respiren Los hijos de mi vida ¡Oy, ay, ay! Música Música